Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo embotellar vino artesanal dentro de botellas de cristal o vidrio reutilizadas. Este es un vino que hemos comprado a unos productores locales y vamos a trasvasarlo desde unas damajuanas de 34 litros a nuestras botellas de vidrio para así poder almacenarlas y consumirlo posteriormente. Así que quédate hasta el final de este vídeo para aprender cómo trasvasar y cómo embotellar el vino en nuestras botellas. Lo primero que vamos a necesitar, como es obvio, es tener el vino en unas damajuanas o en unos barriles. Desde aquí es de donde sacaremos el vino para embotellarlo en nuestras botellas recicladas. Luego necesitaremos botellas viejas que tengamos de vidrio de cristal, las cuales tenemos que tener tapadas con un trozo de papel en la punta. Lo siguiente que vamos a necesitar es tener un tubo de manguera transparente como este que tengo aquí, que esté bien limpio y bien desinfectado, para así poder trasvasar el vino desde la damajuana a las botellas. Lo siguiente que vamos a necesitar es una encorchadora de vino, para así poder poner el tapón a las botellas de vino una vez estén llenas. Estas encorchadoras las podéis encontrar en nuestra tienda online ferreirea.com o en cualquier sitio web o en cualquier ferretería. De este modo, comprando esta encorchadora nos facilitará mucho el proceso de ponerle el tapón a la botella de vino. Si os estáis preguntando por qué hay que tener las botellas de cristal tapadas con un tapón de papel de cocina o de papel como veis aquí, es por un simple motivo y es porque cuando estas botellas vienen usadas y las tenemos vacías durante un año almacenadas para volver a poner el vino al año siguiente, se puede crear humedad dentro de la botella y esto puede dar un mal sabor al vino. Entonces es recomendable poner el tapón de papel en vez de un tapón de corcho para así evitar que la botella coja olores y que el vino luego sepa mal. Como vemos, aquí ya tenemos listas nuestras damajuanas llenas del vino que queremos embotellar, para así poder empezar con el proceso. Así que, allá vamos. Lo primero que tenemos que hacer, como es obvio, es quitar el tapón de papel que hemos puesto a las botellas para así poder embotellar el vino. Porque si tenemos el papel puesto, obviamente no vamos a poder introducir el vino dentro de la botella. Así que lo primero es preparar las botellas, dejarlas todas listas en fila, para así poder poner el vino, embotellarlo de forma fácil. Así que, como vemos, quitamos el tapón de papel, dejamos las botellas cerca donde vamos a embotellarlas y las dejamos listas para poder poner el tubo dentro y así poder embotellar el vino. Así que este es el primer paso que tenemos que hacer para embotellar el vino. El siguiente paso es enjuagar el tubo que vamos a utilizar para embotellar el vino, de modo que este no tenga polvo ni residuos del año anterior de haber embotellado el vino y esté completamente limpio, para que no coja el vino sabores que no queremos y, sobre todo, que esté bien limpio para evitar que cojamos algún tipo de bacteria o infección. Una vez tenemos desinfectado y bien limpio el tubo, vamos a proceder a decantar el vino a través del tubo hacia las botellas. Para eso vamos a utilizar la teoría de los vasos comunicativos. Esto significa que vamos a poner la damahuana encima de una mesa para que así, mediante la gravedad, el vino caiga hacia las botellas. De este modo no vamos a utilizar ningún tipo de bomba eléctrica para trasvasar el vino desde la damahuana a las botellas. Simplemente por gravedad y por la teoría de los vasos comunicantes, vamos a conseguir que el vino salga a presión por el tubo hacia las botellas. Es importante remarcar que esto solo funciona si la damahuana se encuentra más alta que las botellas, por eso la hemos elevado en la mesa. Así que siempre vamos a tener que trabajar por debajo de la damahuana. O sea, la damahuana tiene que estar por encima de donde están las botellas. De este modo, el líquido puede caer hacia las botellas. Así que lo que primero vamos a hacer es rellenar esta garrafa que tengo entre las manos, para así luego poder rellenar lo que falta en la botella de vino. Porque como el vino sale a mucha presión por el tubo hacia la botella, puede ser que la botella se desborde. Entonces, con la garrafa después, posteriormente, una vez esté llena la botella, nos ayudaremos a llenar lo que falta para que llegue la botella a su máximo. Otro truco que os aconsejo utilizar es poner un foco o una linterna en el suelo. De este modo, como las botellas son oscuras, nos ayudará ver el nivel que está alcanzando la botella mientras lo rellenamos. Porque así, la luz lo que hace es ayudarnos a ver que la botella se está llenando. Porque normalmente, como estos cristales son bastante oscuros, a veces es difícil ver que la botella se está llenando y podemos desbordar la botella. Así que esto es un truco que os damos, que es de poner una luz para que así nos ayude a ver el nivel de la botella. Como veis, también conviene ayudarse de un embudo para rellenar las botellas, ya que rellenarlas directamente desde el tubo puede causar que se desborden las botellas. Así que os recomendamos que cojáis un embudo para así que se desborde menos vino y evitar que se desperdicie. Como veis, voy a pasar el vídeo a cámara rápida, ya que este proceso es bastante repetitivo y bastante monótono. Así que, como veis, el proceso que tenemos que seguir es muy fácil. Simplemente tenemos que ayudarnos a rellenar las botellas con el embudo y simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es mantener el dedo pulsado en la punta del tubo. De este modo, nosotros regularemos el caudal de vino que sale por el tubo y podemos regular el vino que entra en la botella para evitar que ésta se nos desborde. Como veis, todas las botellas que vamos rellenando las vamos poniendo a la izquierda, que es donde tenemos la encorchadora de vino para tenerlas preparadas para luego que vamos a tener que poner el corcho. Así que, como vemos, poco a poco vamos llenando todas las botellas, regulando, teniendo muy en cuenta la presión, regulándolas con el dedo y cuando vemos que se va llenando la botella, vamos poco a poco tapando con el dedo la punta del tubo. Así, tapamos el tubo y no sale más el vino. Y así repetimos el proceso por tantas botellas que tenemos que rellenar. En este caso, como nosotros tenemos 34 litros de vino, que está en la Dama Juana, nosotros vamos a tener que utilizar unas 87 botellas, porque cada botella es de 750 mililitros. Así que, si hacemos la división de 34 litros por 750, nos salen unas 84-87 botellas. Un inciso, si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Para ti, es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer. Además, si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad, estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo, para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora, sigue disfrutando de este vídeo. Una vez ya hemos llenado todas las botellas, vamos a proceder a preparar la encorchadora de vino. Como vemos, en este caso, nosotros en vez de utilizar corchos, vamos a utilizar las típicas chapas que llevan las latas de Coca-Cola, las botellas de Coca-Cola o las botellas de cerveza. Porque este tipo de vino que nosotros hemos embotellado es un tipo de vino que no vamos a utilizar para envejecerlo. O sea, no es un vino que nosotros vayamos a dejar ahí para envejecer. Es un vino que vamos a consumir en este año, más o menos, para beberlo durante las cenas o las comidas del día a día. Así que, como vemos, el primer paso que tenemos que hacer es regular la encorchadora de vino. Para ello, esta encorchadora tiene unos diferentes agujeros y con ello lo que vamos a hacer es regular la altura de la encorchadora a la altura de la botella. De este modo, dejaremos un pequeño espacio para que la encorchadora podamos poner la tapita en el, digamos, en el adaptador que ahora estamos desenroscando en la encorchadora. Y esta tapita quede simplemente unos dos centímetros hasta la punta de la botella. De este modo, cuando nosotros empujemos la encorchadora hacia abajo, hará presión sobre la chapita y la chapita se deformará sellando completamente la botella y evitando que el vino se estropee o que se salga de la botella. Así que, como vemos, esta encorchadora tiene distintos adaptadores que lo que nos hace es que podamos utilizar distintos tipos de chapas. Unas chapas más anchas o más pequeñas para distintos tipos de botes. Porque, como sabemos, el tapón de una botella de vino es mucho más ancho que el tapón de una botella de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, este tipo de encorchadora nos ofrece esta opción de utilizar dos tipos de adaptadores para distintos tipos de botellas. Ahora vamos a proceder a tapar las botellas con las chapas. Pero antes de taparlas, como os he dicho al inicio del vídeo, vamos a utilizar la garrafa que hemos llenado al principio cuando estábamos vaciando inicialmente la Dama Juana. Y con esta garrafa lo que vamos a hacer es vamos a llenar el espacio que falta desde lo que hemos llenado de vino hasta el tope de la botella. Porque, como os he dicho antes, con el tubo que sale a mucha presión corremos el riesgo de que se nos desborde. Entonces, ahora nos vamos a ayudar del embudo y con el embudo y lo que nos ha quedado en la garrafa vamos a ir llenando hasta el tope de la botella. Poquito a poco, sin que se desborde, vamos a ir llenando poco a poco el espacio que nos ha quedado desde lo que hemos conseguido llenar de vino hasta el tope de la botella. Otro consejo que hay que tener en cuenta es que no hay que llenarlas muy hasta el tope. Hay que dejar de unos 2 a 3 centímetros desde la punta donde va el tapón hasta donde está el vino. Porque si no puede ser que las botellas exploten. Así que hay que tener mucho cuidado con esto porque si llenamos hasta el máximo las botellas, el vino fermenta dentro de la botella y puede llegar a explotar y romper la botella y estropear todo el trabajo que hemos hecho. Así que tenemos que dejar siempre unos 2 o 3 centímetros desde el nivel en el que ya hemos llenado el vino hasta el tope de la botella donde está el tapón. Siempre 2 o 3 centímetros. Recordaros de esto. Ahora, una vez tenemos llenas las botellas hasta el nivel correcto, como os he dicho antes, lo que tenemos que hacer es ir con la encorchadora poniendo las chapas en el tope de cada botella. Para ello simplemente ponemos la chapita en la encorchadora que tiene un imán que la sujeta y luego tiramos hacia abajo de la palanca. De este modo, la chapa se deforma encima del tope de la botella, de la punta de la botella, causando que esta deformándose la sella y evita que se salga cualquier cosa. Porque estas chapas dentro tienen un poco de silicona y eso lo que hace es que sella completamente el tapón de la botella. Así que nosotros con la encorchadora lo que hacemos es aplicar fuerza hacia abajo y conseguimos que la chapa se deforme, se quede perfectamente con la forma de la punta de la botella y de esta se queda sellada y el vino no sale nunca más. Es importante tener en cuenta que tampoco tenemos que aplicar demasiada presión, porque si aplicamos demasiada presión en el tapón de la botella, podemos romper la botella. Así que ahora simplemente lo que tenemos que hacer es repetir este proceso con todas las botellas que hemos rellenado y una vez las tengamos todas llenas, colocarlas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol. Una vez tenemos las botellas completamente cerradas y bien embotelladas, las podemos colocar en una estantería como esta. Como os he dicho antes, es importante que las coloquemos en un lugar fresco y seco y que no le den la luz del sol, ya que la luz del sol podría estropear el vino. Así que, como ya sabéis, las organizamos bien, las ponemos en la estantería y así ya estaría completamente finalizado nuestro proceso de envasar el vino. Así que si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis visitar nuestra tienda online ferreidea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.